hola qué tal hermanas y comadres cómo están youtube facebook y fíjense que el día de hoy me encuentro aquí en brosley en brosley texas y viene a esta tienda viene a esta tienda que está aquí de este lado y party city este vine a comprarme unas camisetas porque cuídense que ando de vato ay qué onda cómo estás eres quién qué onda cómo estás bien bien ando de documentada eres hombre hermana que soy hombre que te pasa pero hombre hombre o eres hermana la verdad que te valga ver pues hombre hombre mira lo quebrada el tuyo que te valga ver lo que la gente piense pero por qué no quieres porque no 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 me dice sabes que si soy soy niña o soy quebrada son porque ahorita tengo un club de fans yo que es el que está aquí está apareciendo aquí el cómo se llama el qr es el único club de fan que tengo yo te puedes a unir y somos las chicas los renglones torcidos de dios ahora le me voy a unir entonces vamos a platicar mente vamos a platicar porque creo que no está haciendo aquí nada pues yo venía a esperar una amiga y pues pum de repente de comida aquí porque si vine por unas pizzas y unas alitas que vamos a comer para ver una película y de repente te miré dije no yo tengo que tomar una foto con la puñetona esta dije no 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 ya me había visto cuando cuando me bajé de la troca ya claro yo estaba esperando nada más que te bajaras para la foto dije yo tengo que agarrar una foto con ella porque en todas mis conversaciones eres bien famosa que estás culebra puñetón y todo eso uso oye si ya viste que baje de peso otra vez y no estoy operada no estoy operada nada más de adri no estoy operada si me hace que te hiciste su nombre no jamás en la vida me voy a operar por dios santo que no por dios santo oye no eres dejando de tragar ticas que onda cómo están ahí nos regalan algo pues lo que sea un taquito queremos unos shots un shot un taquito lo que sea no sí sí hay vamos 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 pronto hay no nos vale verga no pues ahorita me voy a meter a todos los locales hay hola cómo están buenas tardes ay no hay me siento como una india güey nos van a correr aquí a la chingada nos van a correr espérate porque nos van a correr ay no nos vayan a correr aquí animas que no me van a correr aquí no porque es que aquí está en música bueno como quiera lo edito pero que en quien nos va a arreglar no como que estamos aquí como que nos van a ver ahí donde oigan no nos corren de aquí es que como que es que como vengo de indocumentada que es como te llamas mi amor melín y tú como te llamas claro claro que sí porque dejan tanta propina no me voy a chingar el dinero que me haga un tal mesero de aquí a ver a la altura no te preocupes yo te digo que me chingue de los dedos monta el mesero oiga disculpe lo que pasa es que le queremos dejar 10 dólares ahí de propina pero trae feliz trae feliz para que agarre 10 10 10 y 10 de cambio 10 aunque si no te preocupes por ay no te preocupes yo ando peor que tú cuando mires el vídeo vas a ver lo que hice gracias que no transa no avanza acuérdate que soy de mataulipas bueno hay muchas gracias bueno 20 la foto contigo o dile a la hermana es que antes de que venía yo ahorita y me vine a comprar unas camisetas entonces éste me topo a esta quebrada y dice que es más hombre que yo si no estás viendo que se le mira lo hermana mira sí o no pero porque si uno no se ve de esconder de nada es lo que le digo a la puñetona si es tan bonito que es a ver una dos y tres aunque muchas gracias pamela chup en facebook y en youtube también hay para que me sigan y para que me hagan bien padre gracias bolivia me chingué 10 dólares me vale ver a ver uno aquí siéntate hermana que te valga madre corta de aquí vamos a salir bien pedas 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 como se llama borrachas y pedas mierdas y cagadas pero jamás derrotadas amo 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 eso no hay no que es disculpen no me puedes regalar una una naranja es que me da bastante vergüenza hay no que feo caso el lugar está hermosísimo no si viniera cortamos otra parte a gorriar así nomás de adrede 10 de 10 o sea todo está súper rico en toscafino 100 por cierto recomendado el servicio que te dan hombre de lujo especialmente las bebidas sale de aquí bien es que ya no tenemos que ir porque me tanto es que chavos miren como como hacen así bien padre ellos ahí está bien guapo muchacho hermano está bien guapísimo se ve ay no se ve aquí ay no mira como le hace con las manas las manotas que tienen hay muchas gracias magia de brujas a esto se le llama magia de brujas para la gente que me está viendo a través de mi canal es magia de brujas el muchacho o sea se le pega el fierro o sea el aluminio se le pega en la mano en la piel ay no ya no agárralo puñetón antes de que se arrepientan y no nos lo den ay pronto tú tómatelo de volada tómatelo si quieres ay es que me da vergüenza no traemos dinero es que está bien caliente apenas algo así está bien puñetona si está bien frío chécalo no o sea pero el clima está bien caliente ah si si pues es que imagínense que en todas partes ay mijo no como cree puñetona abre la bolsa vale no te están viendo no te están viendo está rico ay hermana no soy servilleta hermana hermana no te no se me olvidó ofrecerte mi nombre es Pamela Chu mexican mexican comedia y youtuber youtuber ay como se dice díle ese puñetón que estoy y de mataulipas donde matan gratis donde matan gratis bien padre ay si muchas gracias muchachos bueno hasta aquí nos atendieron muy bien como se llama este lugar a ver Toscafino Toscafino y cada está abierto de cuándo de qué horas a qué horas todos los días desde las 12 de la tarde hasta las 11 12 de la noche bueno pues ya saben Toscafino aquí estamos en donde estamos ubicados en Brownsville bueno en Brownsville Texas a ver la foto pero una foto a ver vamos a ver thank you vente hermana tenemos que irnos ¿alguien quiere una foto de los chicos? ¿alguien? vénganse por favor bueno pues como pueden ver ya me puse hasta el culo aquí con los shots que me prepararon muchachos bien padre a ver en selfie así en selfie o así ok una dos y tres muchas gracias muchachos a ver una dos y ¿quién más? ¿ya nada más? ¿tú también? o sea que tiene la verga bien padre es bien gordo ok ¿quién más falta? ok vénganse pues está bien bonita la muchacha para ti más te vale que la valores tú date tu respeto porque estás bien bonita a ver ¿quién la va a tomar? bueno pues como pueden ver este es el ambiente que se vive aquí en Brownsville Texas gracias por todo su apoyo chicos gracias ok bueno nos vemos ¿a tú también? tienen que decirme porque luego yo me voy y no quiero que piensen que soy mamona una dos y tres thank you a ver sí sí mi amor ven de allá para acá porque no sé es que me cae bien gordo ay no que feo casi de allá para acá sí hermana ahí voy espérame ok aquí seguimos a ver es que tengo que seguir hablando porque si no me salta el copy ray vénganse muchachas a ver vénganse ¿quién falta? si les dejan propina de perdido ¿algo? una dos y tres ay no otra vez una dos y ya porque me tengo ok bueno muchas veces con el mismo celular ah bueno ahí vienen muchachos love it love it ok ¿alguien más? ¿alguien más? ay tú te me haces muy tierno mi joven ¿por qué será? los que tienen cara así son los más cogelones y los más mañosos ¿eh? que les quede bien claro ok gracias bueno muchas gracias que Dios te bendiga bueno pues ya vente hermana ya vinimos a corviar bien padre ay nos vemos mi hijo ay no nos vemos eh muchas gracias bueno pues como ustedes se pueden dar cuenta el que no tranza no avanza pero aquí es una parte donde vas a encontrar de todo de todo vas a encontrar y miren pues voy a ser sincero pues está una óptica está esto que se llama events no sé qué pedo es un salón de eventos ay ah sí events pues ahí dice events ay hermana pues estoy bien puñetona no eres gabacha no yo me crucé el río 2.500 dólares güey por pasarme el río bravo cada vez que vengo ay pues para ti culera que tienes dinero ¿de dónde? si soy pobre ay sí güey ahí hay fiesta qué pedo hay ahí no es cierto hay un chacal ay no es cierto espérame 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 pues es que ay no es que espérate es que hay ya ya ay no es que si llegamos o no llegamos ay hermana espérame no no vamos vamos güey y ahorita vamos y ahorita y ahorita como que así como que bien padre vamos 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 se llama se llama la boutique vaya andrea ay no qué pedo ay no qué padre caso ay hermana y si nos corren a la verga espérate ay vamos y como que están de fiesta ¿verdad que sí o qué pedo? como que están inaugurando ay no 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 si están inaugurando o qué oigan muchachas ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando puñetonas? es la gran inauguración ¿y cómo se llama el lugar? la boutique vaya andrea la boutique vaya andrea la boutique vaya andrea ¿desde cuándo? ay mija el pezón se te sale ay no ven para que le grabes se te salió el pan tostado ay no la tapa de Nescafe se le salió a esta puñeta ¿cómo te llamas? yo soy Erika ¿cómo? Kika Kika pero Kika esas chichotas entre más grande el escote más les encanta el garrote y acá en esta parte me estoy me estoy viendo con una con una Sony Alpha 7S de las mejores ojalá y le subas el brillo para que no se me mire la cara así de Horacio Villalobos gracias a los chicos de acá de las filmaciones y pues acá a la cámara de mi canal entonces estamos ¿en dónde? en la boutique de Bye Andrea Bye Andrea ok pues como pueden verse casi se les sale en la chicha esta puñetona ay no que feo caso ay mija si fuera vato aquí me hiciera una puñeta la verdad ay no pero como no soy bueno estamos aquí vamos a meternos hermana ay no que no cobran por entrar cobran por entrar cobran no cobran a ver pues vamos vamos ay es que me da vergüenza hola buenas tardes somos dos chicas en rositas así como tú este que vinimos a ver aquí es esta ¿qué está pasando? es que vemos globos y vemos lo que pasa es que aquí acabamos de abrir una boutique para damas este con la ropa más exclusiva de que yo pues fui a a Los Ángeles a Nueva York a varios lugares a poder escoger lo más bonito que puedes este pues llevar a una fiesta al antro al día a día y tenemos este en todas las tallas y si no la tengo pues yo te la consigo ¿verdad? lo que gustes te puedes probar sin compromiso y espero que te guste ella aprovechó bien padre oye este ¿cómo te llamas? Andrea o sea es es la boutique by Andrea y estamos ubicados en 3001 Pablo Kiesel Boulevard a Suite A Suite A sí porque porque andamos aquí se me quedó la troca no tienes un garrafón de agua que me des es que se me calentó la troca pero ahorita ahorita si quieres pero vamos a ver checar aquí mira para la gente que me está viendo a través de mi canal de YouTube de Pamela Chu y Show Pamela Chu porque lo voy a subir a los dos videos nomás de adrede mira fíjate quiero saber este porque ya ves que pues yo ya me flaqué aunque digan que me operé yo no me operé ni me hice nada estoy dejando de tragar y no espérate cuando cuando para la gente que me está viendo cuando te operas este sigues con tu cara bien bonita y así y cuando dejas de comer Andrea se te empieza a colgar todo esto todo esto a mí me está pasando mira como se me mira se me está haciendo como una panocha aquí bien feo bueno este pero como vengo con mi amiga ven puñetona este ella quiere saber si aquí en esta boutique bien nice porque se ve que es bien nice si este hay tallas para ella claro mira a ver o sea pues tienen que por favor a ver yo no sé como que talla eres es como L vea que si es como L te vas a ver bien y luego estira y agárratelo de ahí estira y bien padre imagínense en este para mi video de peligrosa ay no bien padre ay no pues tiene peligrosa o este rojo ay pero es que es que fíjate que a mí nunca me han gustado los vestidos porque se me mira la verga bien feo ay Andrea ese está bien bonito pero miren chéquense nada más la calidad de tela luego se ve como mira mira hermana chécale la tela que no es como en otras boutiques fíjate que el otro día fui ay no el otro día fui allá en una boutique van a ver las de estas que te operaste yo no me he operado son esponjas del sillón de mi casa miren nada más miren nada más para la gente para la gente que me está viendo a través de mi canal de YouTube soy Pamela Chu y estamos aquí con Andrea y está en el gran estreno de su boutique este recuerden estamos en el 301 de ay de donde 301 Pablo Kiesel Boulevard Suite A Suite A aquí en Brosly Texas ay bien padre pero yo quisiera este bueno antes de que me corran porque soy muy así muy gorrona este yo quisiera que me mostrara su tienda porque vemos que tiene un estilo vamos vénganse las caras a ver pero mira quisiera que primero me dijeras quien diseño el diseño o sea esto allá donde está la señora vamos para allá vamos a ver yo a ver se van a adelantar las cámaras las cámaras se van a adelantar las cámaras se van a adelantar yo hice todo yo tengo dos ayudantes que son mis hermanas yo y ellas aquí durábamos hasta las 3 4 vamos a hacer un paneo hacia atrás para que vean este tienen las letras en neón que dice la boutique by Andrea ¿por qué el nombre? por ti por mí y pues la verdad o sea la LA representa a mi marido y a mí que es Lalo y Andrea y pues dije voy a abrir una boutique y by Andrea porque pues yo soy la que escoge la ropa la que anda en shows porque he ido a varios shows para ver sé qué tipo de ropa está mejor la tela la calidad y todo eso por eso le puse la boutique by Andrea o sea mucha gente piensa como que LA boutique o la boutique pero esa es la razón bueno les quería comentar una cosa para ti que eres hermana o que eres mujer y haces shows tienes tu show de imitación travesti aquí puedes venir y aquí vas a encontrar es algo muy importante Andrea porque las hermanas no cualquiera este sabe donde encontrar este tipo de de vestuario en mi página de facebook mi costilla le puedes decir al del sonido que le baje tantito porque si no me van a cortar el video en youtube en feo nada más que le baje poquito de hecho si puse en mi página de facebook que si alguien necesitaba para ocasiones especiales yo les podía conseguir o sea yo tengo la manera de conseguirles tal vestuario tal cosa yo voy a grabar un video exclusivamente quiero así negro así de cuero y así para cantarla de peligrosa que nadie más lo traiga y yo se los consigo o sea que sé si tú quieres y me estás viendo a través de este video en facebook y en youtube si tú cantas bailas o haces show para mis compañeras youtubers que hacen este que tienen espectáculo que hacen show travesti pueden venir aquí a broadly texas acuérdense en ese en el 301 de de que Pablo Quisel Pablo Quisel Boulevard Suite ah ay ya me lo aprendí ay no pues si me hubieran pagado imagínate como si me hubieran pagado bueno ustedes pueden tener aquí lo que es el la exclusividad de tener algo exclusivo de ustedes o sea la palabra lo dice todo un vestuario para ustedes solas y lo más importante Andrea que siempre es importante que tú te esmeres como mujer empoderada que te veo porque sé que estás al pendiente de tu negocio me lo acabas de decir porque el diseño lo diseñé yo y mis hermanas y todas en conjunto tenemos tienen aquí voy a subir una historia en mi instagram de un teléfono como si estuviéramos allá no sé dónde y está hermosísimo y es un teléfono antiguo de de veras todos esos detalles tú los tú los sí todo eso yo lo fui formando también así como un libro para poner aguas y todo para darle vamos a verlo vamos a verlo creo que está acá atrás de nosotros es este como si estuviéramos en una quinceañera en una fiesta sí mira para ti o sea como vienes y le regalas a tus clientes una agüita si tiene sed algo quiere agua pues ya te doy de dar el agua porque lo demás no puedo no pues sí no pues es que esto ya es bironga todo este rol mira porque me gustó oye mira ay si está bien padre ahorita vamos a hacer unas tomas en off para cuando tú estés hablando salgan las tomas Andrea esto es lo que quisiera yo ay 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 espérame esto es lo que quisiera yo para para mocharle el pito al al perro infeliz que me engañó así bien feo quiero que me digas una cosa veo aquí una canasta esto que significa hay alguna promoción o algo ah sí iba a ser este para las clientes que vinieran hoy agarrar sus nombres tengo un giveaway que lo voy a hacer hoy que se lo empecé ya hace como tres semanas y voy a rifar o sea voy a regalar esa vamos a sentarnos perdón vamos a sentarnos aquí para que se luzca en el video bien padre esto quiero que me digas una cosa Andrea cómo fue la idea de empezar la boutique by Andrea hace muchos años yo fui haciendo varios nombres y lo puse en la pantalla de mi teléfono y yo siempre quería una tienda y siempre quería una tienda y aparte porque desde chiquita pues mi abuela es de Matamoros y yo vivía con ella y ella tenía una tienda toda mi familia tenía una calle de huaraches de ropa de hombre y todo eso eso es algo que yo yo ya desde chica lo traigo y yo quería abrir de pura mujer porque la de mi abuelita era de hombre bueno a lo mejor no es el lugar pero es el momento y te quiero preguntar esto Andrea este por ejemplo como yo que no tengo papeles que ando indocumentada este ¿puedo venir aquí? o sea claro eso no tiene que ver aquí no importa la raza hispánica o este africana no les hacen caras no no importa aquí siempre te reciben bien aquí siempre recibimos a todos bien fíjate que hubo como hubo como ese esa me caíste muy bien o sea no te conocía voy llegando aquí ahorita vengo de un antro de allá de un no sé cómo se llama y me eché unos tequilas así bien párenme disculpa si huelo a cerveza no a tequila verdad que sí me eché tres y me chingué una y luego me regalaron diez dólares diez dólares a ver si me regalan aquí dinero más de adrede este bueno Andrea bueno entonces ya ya conocimos la historia de el por qué by Andrea la boutique estamos aquí en Austin Texas en si vea Brosly Brosly perdón Brosly ay no pues ahí entonces la ropa la traes de Los Ángeles de Nueva York y de Nueva York y si vemos que escoges tú personalmente escoges las telas y todo ese me pongo a leer la descripción de cada cosa hablo con la persona que las ve en de edad y les digo si la tela es buena si estira y todo eso porque yo personalmente batallo mucho con la ropa y me gusta siempre que estire o sea no me gusta así porque no me queda una cosa muy importante para la gente que me está viendo a través de mi canal de YouTube cuáles son las redes sociales de esta boutique que hoy es la gran inauguración y yo los invito y los convido a que vengan hermanas y comadres aquí a a la boutique by Andrea sí en Facebook es la boutique by Andrea en Instagram también uso más Facebook pero también tengo el Instagram y voy a abrir un Snapchat yo creo o un YouTube pero todavía no lo hago deberías de abrirlo y subes este video que no te pongo copyright yo te lo mando como ves y para que sea el primer video y te damos la patadita de la suerte para que te vaya muy bien y puedes ir subiendo videos de 3 minutos y ya con el tiempo cuando tengas las vistas pues te va a generar una lanita y pues mira bien padre puedes ir subiendo tus videos te grabas tú con tu celular y compras el ¿cómo se llama? el el Samsung Galaxy 22 ese te graba bien padre todo y vas a Los Ángeles vas a Nueva York y grabas ¿cómo? grabas y luego le dices al muchacho que te graba aquí todo el pedo que te lo edite y que te haga videos de 3 minutos y puedes generar más porque acuérdense que yo hago videos muy largos pero porque mi público está acostumbrado a hacer videos de casi de una hora de verlos pero tú como vas empezando te puede generar más tiempo de 3 minutos 4 minutos y te vas a divertir y aparte te vas a dar a conocer con tus redes sociales y así entre amigas se va corriendo la voz y yo ¿qué crees? ¿qué? yo voy a poner aquí abajo en este video voy a poner tus redes sociales para que te sigan en tu página de ¿cómo se llama? de Facebook y de Instagram y te voy a arrobar nada más o sea te voy a hacer como ¿cómo se dice? sí arrobar ¿verdad que sí? te hago la arroba te voy a etiquetar pero bueno si ya estoy aquí haciéndote la barba este bueno pues es como quien dice así este quiero que me muestres empezamos por este por este anaquel ¿qué encontramos aquí en este anaquel? aquí encontramos este suits oversize no sé cómo así de para mujer en color neón que son los colores que se andan usando más ahorita o el rosa a mí me fascina el rosa el rosa está increíble recuerden que viene octubre y octubre es el mes del cáncer el mes de la mujer y aquí en la boutique Vallandrea están muy siempre están muy apegados a todo lo que es con la mujer este este ustedes usan mucho el rosa ¿verdad que sí? sí a mí me encanta yo también ando en rosita miren en rosita sí en rosita bueno tenemos en amarillo rosa con esto me acordé de ti porque usas falda con saco claro sí y el negro que es elegante este puede servir como para una noche este como para una quinceañera o para qué algo más formal como para una comida con tus amigas algo así bueno y acá te de show para show miren hermanas para las hermanas las jotas miren para cuando hagan a Paulina Rubio o Alejandra Guzmán ¿verdad que sí? sí este está hermosísimo no pues es que amigo yo como que a mí no me quedan pero como esto es para las ¿cómo se llaman las chavas? las con las que hice el video las perdidas ¿verdad que sí? ellas deberían de de comprar esto puñetonas para que ustedes que sí están bonitas no que yo estoy bien culera miren este este también está padre es que hay muchas 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 chavas que cantan también este pueden venir cantantes actrices y todo pueden venir aquí este a comprar estos pantalones están hermosísimos estíranme supongo y y saben que me encanta a mí me encanta esto el elástico esto porque bueno para bueno como yo en mi caso no sé ustedes como soy hermana este suelo ponerme de hombre ¿cómo se llama? este ¿cómo se dice? pantalones de hombre ¿verdad que sí? ochores entonces cuando yo me quiero poner un vestido hermana aquí está miren aquí está el elástico miren el elástico que tiene este este es el elástico que tiene entonces ya no se me mira el ¿cómo se llama? como la lonjita de aquí los cuadritos ándale esas mamadas entonces eso lo trae estos pantalones y pues les pueden quedar muy bien a ustedes muy bonita forma te moldea te hace la cintura ok bueno entonces aquí tenemos una pantalla también y musiquita ambiental para que te relajes y tenemos aquí a muchachas bien guapas ¿cómo te llamas? ¿cuál es tu nombre? Renata Renata y tenemos acá Marlene Marlene ¿cuál es tu qué es lo que haces aquí en 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 la boutique vaya Andrea? yo aquí le ayudo a mi hermana y yo cobro y pues sí vea después puedes hacer tranzas y robarle yo sé cómo después te digo ¿cómo puñetona? yo sé cómo hacerle para que yo una vez trabajé en una boutique sensaciones boutique en el área ya no está ahorita pero este ¿cómo se llama? yo robaba ahí después te digo ¿cómo? metes tú también prendas tuyas y las vendes haz de cuenta mira que viene alguien oye quiero este pero estas son las tuyas oiga este está más barato y así bien padre ay Andrea ya le están dando ideas de cómo robarte en todas partes si lo tengo cámara ah bueno entonces no y los traigo a mi teléfono ¿cómo? y los traigo a mi teléfono ay ya Andrea y supe supe de muy buena fuente este que cuando viene alguien a comprar algo aquí y si se les se les queda la bolsa o algo tú les hablas y les dices oiga aquí están nunca se les va a perder nada porque tienen circuito cerrado y este 100% seguro venir aquí a la boutique vaya Andrea no duden ustedes que aquí nunca se les va a perder nada si se olvidan su bolsa o algo por eso hay cámaras para ver dónde quedó la bolsa y nunca andan con esas mamadas aquí bueno permíteme y tenemos aquí a la señorita Paulina Paulina ¿tú qué haces aquí Paulina? pues yo también le ayudo a mi hermana a limpiar y cosas así ay pues están bien bonitas todas es toda la familia o sea toda tu familia la metiste al negocio y 100% mujeres empoderadas y guapas y todo lo demás y vemos aquí otra señorita a ver ven para acá puñetona ella es mi comadre ella es tu comadre pero está igual de guapa claro ay no que padre le ayudas a dale una patada ay pues sí pero ahorita ahorita que terminemos de ver todo lo que hay aquí en la boutique ¿le ayudas a tu comadre aquí? no yo a mi comadre nomás la vine a ayudar a empoderarse bastante más ayudar a ver a traer amigas a que compren fíjense que es muy bueno a veces tener en estos tiempos donde el amor y la amistad está en peligro de extinción es bueno tener amistades sinceras espero que valores la amistad de una mujer Andrea yo te veo a ti muy humilde muy sencilla ustedes la gente que me está viendo quiero que opinen aquí en la caja de comentarios ella pues como la dueña pues otra sería esta jota la corro junto con la otra quebrada ven pa' acá puñetona ven ven culera ay no es que ve le digo eres eres hermana eres torcida no soy hombre y se le mira lo quebrada más que yo a ti que te valga que eso mi amor que no te importe como te dije al principio del video que les valga lo que piensas si que les valga verga mira ellas salieron adelante con su familia desde Matamoros y ahorita aquí con toda una familia bonita este negocio si Dios quiere ay te tengo que decir una cosa si sabes que hay gente envidiosa ¿verdad que si? bueno pues mostaza negra ahí y aquí ahí voy espéreme mostaza negra con una manzana partida a la mitad yo tengo un amigo que es brujo si me entiendes es el abuelito de Armando allá en Bustamante en Nuevo León ahí va Lucía Méndez Yuri y han ido y va antes Carmen Salinas quien más también fue este Fernando Colunga fueron chingos de artistas van ahí con ese señor y van con ese señor o van y les hace limpias y él siempre les recomienda para las envidias tener una sábila con siete moñitos rojos en la puerta y la mostaza negra no sé dónde chingados la van a conseguir aquí en Estados Unidos con una manzana y ahí caen todas las malas energías porque puede venir gente con malas intenciones con envidias de otras boutique y como ven que aquí está bien bonito bien pintadito y aquí sí pintaron bien y no embarraron el piso de rosa bien padre quien sea que te haya pintado lo hicieron muy bien aunque te hayan cobrado una lana no importa pero está quedando muy bien y yo sé que con el tiempo si este negocio prospera yo sé tengo la sensación y voy te prometo venir en un año a ver si Dios quiere y todavía estamos aquí este yo sé que le vas a seguir haciendo mejoras a este local porque está muy bonito hay aire hay buena luz hay iluminación y te la pasas agradable y puedes venir y si no compras nada no hay pedo nada más no desacomodes a la verga nada porque no ay no bien padre bueno entonces seguimos seguimos tenemos aquí señora usted usted es la suegra de Andrea usted que le desea a ella en esta en esta gran inauguración lo mejor y mucho éxito es lo mejor verdad que sí poderle desear y aparte pues tienes tienes ropa gratis aquí con tu nero sí pues sí ahí te la me la fías y después cuando me caiga el bill ah y yo este Andrea me puedes dejar hacer un así puedo decir algo sí claro me rento de palomita yo puedo ponchar por ustedes y nada más me dan 100 dólares para cuando necesites una palomita yo bien padre bueno entonces esto que tenemos aquí que es este es un conjunto me encanta este parece como si fuera una falda pero mira es un es un pantalón es un pantalón y luego acá es la blusita la blusita está padrísimo para este para esta época de de calor vea que sí que estamos ya ya viene el verano todo esto es como más o menos de verano esto y esto esos vestidos son pegados también aquí tenemos como para la playa esto me encanta como ahora pues aquí estamos a una hora a la isla a la isla ¿cómo se llama la isla? a la isla del padre bueno pues si tú quieres ir tienes pensado pasas aquí a en donde estamos la boutique vaya andrea ah también tenemos unos trajes de baños a ver vamos pero estamos estamos aquí en en brosley vea que sí brosley texas yo te dije que en austin no te pases está hermosísimo miren nada más hermanas comadres tienen que venir tienen que venir en conjunto en tres ese también es en tres oye estás muy a la moda porque si viste que en vogue en la revista vogue dijeron que estaba lo floral lo floral está en tendencia ahorita a nivel mundial miren nada más para andar en la playa sigue grabando bien padre cuando te fui a ver aquí en bronce este me lo llevé y todos me lo chulearon las meseras ¿y dónde lo compró? oiga fue la que se subió con los hielos ahí arriba oye si lo que no traía el que no traía este calzón y se le miraron todos los pelos de la verga ay no que feo caso ay hermanas es que si hubieran ustedes yo quisiera que toda la gente viera mi espectáculo mi show porque no es un show normal ¿verdad que no? no está muy padre y todo es improvisado eso es lo que hace un comediante como yo improvisar bueno pero entonces tenemos aquí ¿qué es esto? esto me encanta ah mira estos me acaban de llegar la verdad estos están padre a mi me encanta todo lo grafiteado a mi me encanta si has visto estos a mi me encanta si no pues que no me gusta apretado a veces me miro flaca a veces me miro gorda en los videos pero es porque de adrede me pongo ropa bien ajustada para verme gorda pero yo soy talla ML soy esa talla entonces aquí tenemos esto por ejemplo si ustedes tienen pensado ser damas de una quinceañera aquí pueden venir todas a surtirse estos están bien bonitos para una quinceañera si si está bien precioso y el de atrás es como el que traigo yo todo lo que yo me pongo es de aquí de la tienda la verdad tienes que prometerme una cosa Andrea que te vas a poner siempre algo de lo que vendes aquí te vas a tomar una foto ahí y lo vas a subir a tus redes para que la gente vea lo que hay ah si sabes también tengo tiktok es mío pero ya le cambié al de la botica y ahí son subiendo los videos de las fotos que me tomo ahí de la ropa que va llegando y ahí me la tomo ahí lo subo es que no te dé vergüenza decirle a alguna clienta que venga aquí decirle me dejas tomarte una foto porque te miras espectacular esto está padre les he dicho pero ay es que ando es peinada no sal mamonas y déjense tomar fotos para que salgan en el tiktok al rato porque la boutique by Andrea va a estar en tendencia van a ver ay no bien padre entonces estas también están padre no pues aquí sabes quien se miraría bien aquí la perra de la columba mi sirvienta ay no bien padre fíjate que la mandé la mandé mandé a columba a a como se llama a que le hicieran un cambio de look porque próximamente la van a ver en mi canal con un cambio de look a la perra ay pero me cae bien gordo porque siempre me hace enojar y aquí tenemos otro otro para es como un oye oye hay una cosa que te quiero decir y a lo mejor no es el lugar pero es el momento y es importante que yo te lo diga es caro aquí no nada es de arriba de 100 dólares porque hay muchas tiendas que todo cuesta 100 y algo o así no la verdad los precios están bien accesibles ay pues con menos de 100 o sea que estamos hablando en pesos como menos como 1.800 pesos 1.500 1.200 1.30 1.40 dólares los conjuntos o sea en 40 hace 50 o sea nada es en un algo mayor a 100 dólares en México hay planes separados aquí no manejan esto en Estados Unidos no lo he hecho pero puede que tú manejalo mira te voy a dar un consejo Andrea viene gente que a veces no tiene mucha espérame me están hablando por teléfono a ver qué es de puñatona perdón ay 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 cómo se le abre aquí la boutique bye Andrea sí estamos en la gran inauguración vente puñatona porque voy a cantar huevos estrellados allá afuera ahorita bueno aquí te esperamos bye chirrin chin chin ay no bien padre que está aquí todo entonces tenemos estos sacos así como para ir a Cancún a Playa del Carmen para ir aquí a la a la isla vea que sí están bien padres y hay fíjate que lo que me gusta Andrea es que hay en diferentes tallas estilos y tallas es lo que me gusta porque mucha gente puede pensar que porque estás rellenita este ya no pues no puedo ir ahí y vemos a las clientas que andan viendo la ropa las clientas andan viendo la ropa bien padre ay cómo te sientes en la gran inauguración de de la boutique vaya Andrea bien feliz y bien contenta y crees o sea es bueno bonito y barato miren les voy a decir una cosa Andrea ven perdón voy a sacar mi video de peligrosa y acabo acabo de mandar a hacer una y no me equivoqué una chamarra negra así con estas con estas sombreras es lo que está en tendencia ahorita en Nueva York en Los Ángeles y en todas partes en París y aquí las tienes sí está bien bonito es un conjunto de de shorts y de la blusa así la chamarrita está bien bonito ay no qué padre caso ay no está rabón pero con el holand lo disimula entonces no se mira tanto ok oye Andrea te quería decir otra cosa ¿puedo subir este video así completo tal cual a mi canal? claro sí porque es que aquí en Estados Unidos por todo te quieren demandar ay no bien feo bien feo no te pases de lanza yo soy yo soy graffiti 100% ya les ya les publiqué ahí mi Instagram ay mire que estás haciendo una línea de tu ropa o algo así claro sí ayer me metía ahí a de graffiti mira pues lo que traigo Carolina Morgan y a veces me dicen que por qué traigo la misma ropa en todos los videos pero después que tengo que este tengo que ¿cómo se llama? ay qué ay qué ay es que no porque es que yo yo no puedo aceptar un regalo así porque luego me las quedo yo me la robo es para ti no no te la tienes que robar yo te la voy a regalar ay Andrea me da vergüenza ¿cómo crees? no yo no puedo aceptar esto vergüenza robar que te pesquen yo te la estoy regalando es que tienes cámaras aquí que van a decir que para eso me brinqué el río nada más para andar gorreando no me puedo aceptar eso pero ¿qué más me vas a regalar? creo que sepas que nada más con esto me conformo con esto me conformo ay hermanas que van a decir que ando de gorra ay no me da bastante vergüenza Andrea está bien bonita y la mona se parece a ti ay sí ah sí aquí está atrás le vamos a poner la chamarra de Pamela Chu de Pamela Chu bien padre bueno pues aquí si quieren traer y la voy a sacar en un videoclip en la de Escríbeme en el Cielo vea que si voy a hacer un musical de Escríbeme en el Cielo allá en Monterrey, Nuevo León y me la voy a poner y ahí te voy a etiquetar ándale bueno me comprometo y este bueno tenemos aquí ¿qué es esto? a mí me fascina de plumas yo todo quiero traer de plumas fíjate que yo me acabo de hacer una sesión de fotos y con plumas sí así me encanta te la puedes poner con falda con con pantalón a ver con falda con pantalón con cualquier lo puedes puedes combinar el blanco y el negro siempre combinan con cualquier color siempre siempre combinan con cualquier color para que para que sepan ustedes sí están bien bonitas estas o así como que más casual así esta se la han estado es la que más se han se han estado llevando esta bueno pues recuerden que estamos aquí en broadly texas acuérdense nuestro nuestra dirección es el 300 330 301 pablo pablo quisel boulevard suite ah ay si me lo aprendí ay bien padre como quiera durante el video aquí voy a poner la dirección y todos los datos y las redes sociales las han estado viendo al transcurso de este video y pues la señora bien chingona ya se lleva bien padre comare vas a llevar esos dos no este nada más este ay comare muchas gracias ahorita nos tomamos la foto allá bueno pues como pueden ver los clientes vienen miran y compran también este compran aquí y pues bienvenida chicas ¿cómo te llamas? Julieta Julieta ¿y? Natalia ay traigo esta es mi chamarra oficial bien padre ay Daniela bien padre miren nada más Daniela claro que si te la afirmo ay traigo discos ahorita les voy a vender un disco a ver Daniela aquí aquí Kiki todo se vende vamos a ponerle aquí la oficial Pamela Chu bautizada la chamarra de Pamela Chu Daniela Daniela este quiero mucho ay tengo la letra vinculera pero porque nunca fui a la escuela fíjense que fíjate y yo terminé la preparatoria abierta así ay no bien fe bueno y no puede faltar en ninguna parte puede faltar la mezclilla la mezclilla nunca va a pasar de moda Andrea mira para ti ¿cómo se llama esta niña la que estuvo en la casa de los famosos? la que está ahorita en 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 hoy que este que se peleó con con esta ¿cómo se llama? ay la actriz y la youtuber ¿cómo se llama? está en el programa hoy que baila con latin lover no sé con quién baila ay no ay cómo te llamas es una youtuber Kimberly no no Kimberly Loaiza no la otra ay cómo se llama no ponle ahí en hoy ponle ahí en hoy ahorita les voy a decir quién ya no sé Galilea no pero es que hay una que es que se agarró con una con una nada más se cagó toda porque estaba en el teléfono si ya sabemos que las generaciones de hoy se la pasan en el teléfono y como 15 minutos le hizo un pedo y le dijo ya yo no me meto con señoras ya grandes bien feo ponle a ver a ver hoy programa hoy pelea a ver vamos a ver déjame a ver cuide a ver en el donde está New York y ellos no esa es la casa de los famosos ah sí ese es el otro el de bailar la que salía la de Jenny la que hacía Jenny Rivera ese muchacho está ahí bonita que voten por Laura Bozzo que voten por Laura Bozzo en la casa de los famosos por favor me encantan todos los memes que andan haciendo de ay sí no hombre es que en verdad Laura Bozzo está arrasando con la casa de los famosos porque conocimos el otro lado de Laura vea que sí este es el segundo video donde yo les pido a todos mis fans que voten por Laura Bozzo para que se quede en la casa de los famosos y gane ay pero bueno a ver a ver es que mira bueno aquí está ella es la que se peleó pero ay espérame vamos a ver aquí vamos a ver aquí ay como se llama ay pero dice videos Maneli 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 para que voten voten por ella también porque este Maneli si me estás viendo puñetona mira esto te miraría ser hermosísima para tu show y tus presentaciones ay no bien padre miren nada más ay yo es que yo la amo a ella yo no me la perdía es una chava muy talentosa tiene muchos seguidores en YouTube para que vayan y estuvo en Acapulco y estuvo en la casa de los famosos acuérdate también que entró a hacer su desvergue y la otra puñetona de Alisa Machado que ahí no le creyó al Fernando y todo el pedo y salió ya ves y ya cuando miró todo por eso sus hijas cuando lo vieron tienen que ver la casa de los famosos fíjate que estuvo mejor la primera temporada porque era puro desvergue y ahorita como que ya todos saben bien todos saben la única que nos está sorprendiendo por eso está arrasando con la audiencia es Laura Bozzo porque ella se acepta y dice todas vamos a llegar a viejas es como yo yo me estoy poniendo a dieta ahorita y si un día me miran arrugada con manchas porque mira se me manchó la piel cuando fui a Cancún Andrea pero a mí me van a ver tal cual soy yo no quiero andar aparentando ni andar así nada porque para empezar pues soy hombre mi hija Andrea te la creo de ti de tu comadre de cualquier mujer que pues chinga yo me quiero por vanidad quiero verme bien me lo merezco tengo puedo bueno pues está bueno pero no soy de ese tipo yo obviamente no tengo nada en contra de eso al contrario que bueno que se miran bien bonitas y bien perritas una que está toda jodida que muy apenas tiene para pagar la renta me muero con esto ay no miren nada más que padre caso y los pantalones con brillitos miren nada más Maneli tienes que venir tienes que venir a comprar esto puñetona y por menos bueno a ver bueno Maneli mándale mensaje a Andrea aquí en la boutique vaya Andrea y te lo mandan hasta donde estés totalmente gratis puñetona pero eso es una historia no seas gacha como youtuber así bien padre bueno entonces vamos para allá para afuera para para porque ya es la gran inauguración ay vamos a bajarle a la música vamos a bajarle poquito a la música hola como están ay no que padre caso estamos aquí en la gran inauguración de la boutique vaya Andrea y esta tarde esta tarde chicos y chicas ay si quien quiso llamar la atención ahí enseguida ay na que ver aquí donde está el desvergue aquí vénganse aquí donde está el desmadre este vamos a vamos a romper el listón verdad que si vamos a romper el listón pero antes este allá están las tijerotas allá están las tijerotas pero antes público querido vamos a hacer un paneo las cámaras hay gente aquí si gustan sentarse los chicos que están allá si gustan sentarse aquí porque es exclusivo es exclusivo esto no cualquiera vino a la gran inauguración de la boutique by Andrea que estamos ubicados en Pablo Quisel 301 Boulevard Suite A Boulevard va que si Boulevard 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 ok pero antes yo quisiera amiga que esta tarde le diéramos gracias a Dios por este momento les damos gracias a Dios por llegar hasta este momento porque tengo que decirte algo Andrea solamente Dios sabe lo que has pasado para llegar a este momento quiero decirte que lo estás haciendo muy bien que le eches ganas y que poco a poco la vida te va a ir dando cosas bien chingonas como estas el día de hoy y yo quiero pedirle a la gente que le brinde un fuerte aplauso a Andrea esta tarde a ver la foto Andrea bueno pues este quien está aquí de tu familia mi marido a ver que pasenle marido ay no es que mi marido como que está bien rico ay no que padre caso ojalá y que busque el DJ si me puede buscar una canción mía que se llama huevos estrellados Pamela Chup para cantárselas o vecinas chismosas o me vale verga cual quieren huevos estrellados muchas gracias al DJ que está aquí bueno pues estamos a casi nada de la gran inauguración de la boutique by Andrea recuerden una vez más estamos ubicados en Pablo Quisel 301 boulevard no suite a boulevard verdad que si en en ay en brosley brosley texas pa que ay ya me lo aprendí y no cobré ay no que padre caso ay no pero pero ven que me fui bien chingoncita que me fui como me la puedo quitar pero porque me estoy asando ay pero es que ahorita te la he hecho en una bolsita no así me la llevo yo gracias así porque es que después me las quitan me las quitan a mi no pues ese no viene de gratis verdad que si pero yo tengo que corviar algo bien padre se va a cambiar el marido pero mientras la gente sigue llegando allá están otras muchachas la chichona se fue la chichona al principio de este video vimos a una que se le salió el pezón la señorita que me arregló adentro a ver quién es a ver ven 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 ¿cómo se llama? Denise ven es la comadre la comadre bueno tienes una una quinceñera tienes una boda un bautizo o una celebración y tienes bien culera la pared Denise te la puede arreglar y ponerlo bien bonito Denise ¿cómo te pueden encontrar a ti para para que hagas este trabajo tan maravilloso? claro que si en Facebook me pueden encontrar por decoraciones arcoiris o Denise arcoiris bueno pues muchas gracias te quedó espectacular todo en verdad nos gusta y sé sé muy bien que cada vez que venga la gente aquí y ténganlo por seguro y con la promesa de Andrea aquí que siempre van a encontrar algo diferente en ropa en tendencias y siempre está en constante evolución porque de eso se tratan las boutiques y sé que perfectamente que estás bien discúlpame pero te lo tengo que decir tal cual tal cual que estás bien verguita en eso que te estás poniendo las pilas y te voy a dar un consejo cuando tú veas que ya la ropa se estanca sácala aquí afuera con los anaqueles y remátala remátala en promoción y recupera tu inversión y veis y trae más ropa porque muchas se aferran a quererle sacar un vergazo de feria y no se puede a veces le atinas y a veces no le atinas este negocio es así sí ya ves yo tenía ocho años siendo Pamela Chuy nunca fui conocida ni famosa y de repente me llegó la así de que fui más o menos conocidilla pero cuánto tiempo no me tardé sí yo siempre he visto tus videos me encantan y nos la pasamos con madre ese día ahí en el ¿cómo se llama? en el centenario rodeo ¿verdad que sí? miren para la gente que me está viendo me hubiera gustado un día voy a voy a contratar a un muchacho que traigase una cámara así bien mamalona una Sony Alpha para que me grabe todo un show bien padre porque sí vale la pena ¿verdad que sí? ya tuviera los dos millones desde cuándo pero tanta jota que se hizo pasar por mí ahorita ya estoy verificada en Facebook bien padre y en Instagram pero al principio como batallé ay no que feo caso obviamente la reina de las perras soy yo aquí la dueña del perro soy yo bueno ya no tarda en venir el marido entonces para la gente que está aquí presente vamos a hacer un paneo así para atrás las dos cámaras las tres cámaras está aquí hay público hay amistades personas muy queridas por ti ¿verdad me imagino? sí mis cuñado mi suegra mis primas mis amigas este mis sobrinitas ok bueno pues este ella les va a decir unas palabras a todas ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todas por venir espero y les guste todo lo que voy a estar trayendo voy a tratar de meter mucha ropa cada mes traerles cosas diferentes cada semana me está llegando ropa y si miran ahí que la subo y espero y vengan y me compren mucho pues sí y consuman y aparte que la ropa sea de todo su agrado ya llegó el marido ya llegó el marido ya me empezó a palpitar la papita a ver ven hijo ven para acá ven para acá tenemos que estar para acá toda la familia está bien guapa es que aquí en Estados Unidos si están bien guapos yo que vengo de la risca allá puros marihuanos igual que yo ay no yo me quiero hacer loca marihuana o algo no sé a ver ¿cómo te llamas? Eduardo Eduardo ¿cómo te sientes de estar apoyando a tu esposa ay perdón de estar apoyando a tu esposa en este proyecto tan importante para toda la familia muy orgulloso y bien contento no nada más yo pero todos nuestras amistades y la gente que nos conoce nos está apoyando también y gracias a ti también por venir a apoyarnos no pues yo andaba aquí y de repente pues vine y me colé en la fiesta ¿cuántos son de familia? tenemos cuatro hijos y somos yo mi esposo somos y él volvió a nacer el muchachito vente para acá miren hermanas volvió a nacer naciste aquí otra vez puñetón con él volviste a nacer te tienes que portar bien estudiar y ser un buen muchacho y prométanme una cosa a los dos Andrea prométeme y di lo que te voy a decir allá a la cámara les prometo les prometo que estoy criando que estoy criando a un hombre a un hombre que nunca le va a faltar el respeto a ninguna mujer fuerte el aplauso para mi comadre ya oíste siempre tienes que tratar a las mujeres con respeto y son los valores de una familia de una familia que poco a poco ha salido adelante aquí y en en la boutique by Andrea y pues vamos a vamos a dar inicio a esto tenemos tenemos este vamos a hacer la cuenta regresiva 7 todos 1 2 a ver la foto vamos a tomar la foto hay los camarógrafos y todos pónganse bien vergas así como con las tijeras aquí a ver ok 7 todos 1 2 3 7 6 5 4 3 2 1 fuerte el aplauso que dios te bendiga y se que vas a tener mucho éxito y esto es huevos estrellados ya lo tienen súbele a todo lo que da a ver esto es te ves muy bien con tu sombrero te quedan muy bien los jeans y las botas de vaquero te crees muy hombre un macho fuerte y pistolero te haces el lindo por ahí conquistando el mundo entero pero yo te conozco bien porque yo fui tu mujer tienes los huevos estrellados eres cobarde e impotente es hora que sepa la gente que tú solo me hiciste sufrir tienes los huevos estrellados y yo sé que no sirves para nada tu vida es solo una fachada yo a ti te conozco muy bien a mi no me engañas más me pagaste mal te fuiste con aquella perra que era más plástico que carne tenía más culo que cabeza es que eres tan vulgar te gusta lo corriente pero yo soy de verdad una mujer como la gente es más joven y más linda que yo pero ella no es mejor que yo tienes los huevos estrellados eres cobarde e impotente es hora que sepa la gente que tú solo me hiciste sufrir tienes los huevos estrellados y yo sé que no sirves para nada tu vida es solo una fachada yo a ti te conozco muy bien y también a ti piruja operada mujer barata que no vales nada te quiero advertir después no llores él te hará lo mismo que a mí porque él no es feliz ni aquí ni aquí tienes los huevos estrellados eres cobarde e impotente es hora que sepa la gente que tú solo me hiciste sufrir tienes los huevos estrellados eres cobarde e impotente tú me das lástima pena ajena ahora me dedicaré a ser feliz sin ti sin ti sin ti fuerte el aplauso bueno pues no sé si hay algo más que agregar pues pásenle porque hay aguas hay aguitas nos vemos soy Pamela Chu y pues nos fuimos casi a ver una hora una hora de video pues ni modo Andrea así es esto así es esto espero que que la gente haya disfrutado y la hermana vente hermana bueno pues ya me voy Andrea muchas gracias este me dio mucho gusto la patada la patada de la suerte ahorita nos tomamos fotos hermana espérame hermana a ver a la una a las dos ay es que yo si le voy a meter un pataón ya imagino como le va a quedar el pito a tu marido ay no una dos tres agárrate con las dos manos así del fierro una dos tres ay de adrede de adrede fuerte el aplauso bueno las hermanas también aquí son bienvenidas la comunidad claro toda la comunidad toda la comunidad es bienvenida ok bueno pues soy Pamela Chu y siempre que hago una entrevista un reportaje ¿qué crees que hago? ¿qué? me voy corriendo digan adiós me voy corriendo me voy corriendo de adrede me voy corriendo me voy ponerme Gracias por ver el video.